El presidente Daniel Novoa aseguró que no se arrepiente de haber ordenado la irrupción a la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. La Fiscalía del Guayas ha iniciado una investigación de oficio este lunes 15 de abril tras el asesinato de dos policías del Grupo de Intervención y Rescate, Guir, y un civil en un violento ataque cerca del peaje en la vía al Cantón San Borondón, específicamente en el recinto San Gil. El legislador Guido Vargas fue desvinculado de la bancada del Partido Social Cristiano por votar en contra de las decisiones del bloque en la Asamblea Nacional. El Ministerio de Salud Pública expidió el reglamento para la aplicación de la eutanasia en Ecuador luego de un mes de su despenalización con el voto a favor de siete de los nueve jueces de la Corte Constitucional. Donald Trump se sentó este lunes en el banquillo de los acusados, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos que se enfrenta a un juicio penal, un momento que amenaza con agitar la campaña presidencial de 2024. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.